Bienvenidos a Ghost en Español, todo sobre la banda Ghost en tu idioma. Recientemente en redes recordábamos las palabras de Tobias Forge con respecto al álbum infestizumam y su insatisfacción con los coros del mismo, por ello en esta entrevista de archivo recordaremos qué fue lo que dijo, sobre cómo quería que fuera el álbum, qué falló y qué pretendía hacer, todo esto en Sweden Rock Magazine en el año 2013. El álbum tiene bastantes sabores, hay una entrada, plato principal, postre y algunas guarniciones, ha sido nombrado álbum del año, creemos que es bastante divertido que nos saliéramos con la nuestra, la opinión generalizada sigue siendo que no hay que destacar, que el metal debe de sonar de tal o cual manera, así que es una victoria para nosotros y por pretencioso que parezca, una victoria para el arte, nos atrevemos a hacer discos diferentes, pero no puedes exagerar, debes saber cuándo una canción o un coro es quizá demasiado. Ghoulé Zombie Queen era una canción que tenía una especie de nube de Bohemian Rhapsody, no por mucho tiempo, pero cuando la mostré por primera vez como hey tengo una última canción para el álbum, qué piensan sobre ella, la reacción fue eh, cuando escribo pienso mucho en las emociones y cuando vas a cierto tipo de concierto todo él debe estar impregnado de alguna forma de agresión, nosotros tratamos de transmitir un sentimiento solemne, devocional o religioso, para usar una palabra concreta, debería tener una sensación de felicidad, ¿entienden lo que quiero decir? Ahora lo sé, pero me refiero a los primeros minutos después de que presenté la canción a la banda, creo que esto es muy bueno y lo que necesita el álbum, porque la cara A debe terminar de una forma diferente a la que habíamos pensado desde el principio, creo que esta canción es perfecta para eso, pero podía sentir alguna objeción por parte del resto, incluso si no se decía directamente. Se suponía que la pista extra, la mantra Mori iba a ser la última en el lado A, pero no funcionó porque esa canción no tiene final, fue muy difícil de manejar, dentro de la banda y también de la productora y sobre todo de la discográfica, había un fastidio de que debía convertirse en una canción llamada regular, con estribillo y todo, pero mantuve que no funcionaría, porque no está escrita de esa manera, si lo hago entonces no se le puede llamar la mantra Mori, porque debe ser un mantra, de lo contrario no tiene sentido alguno. Para nombrar otro ejemplo referente a Bohemian Rhapsody, alguien dijo que prefería la última parte de ghoul zombie queen llamada zombie queen y que deberíamos convertir eso en una canción completa, dije no, no es posible, porque entonces la primera parte no funcionará y zombie queen no sonará tan genial si comienza de inmediato con esa parte de surf rock, sería una mala canción, fue exactamente la misma conversación que Freddie Mercury tuvo con su banda y sello discográfico cuando se le ocurrió Bohemian Rhapsody, hasta que salió en la radio no entendían para qué era la canción, él venció básicamente a todos y luego se convirtió en una de las canciones más importantes de Queen, sé que compararte con Queen puede parecer pretencioso. Con el resultado de los coros, como saben los coros se grabaron más tarde en otra ocasión, porque era difícil encontrar gente que estuviera dispuesta a cantarlos, si lo hubiéramos sabido desde el principio habríamos organizado los coros de otra manera, no estuve presente durante la grabación lo que ahora encuentro un poco molesto, si hubiera estado allí probablemente habría exigido un poco más a los cantantes con la pronunciación y habría tenido la oportunidad de orquestarla aún más, gravedemos de las canciones y los coros se hicieron con sólo una gran cantidad de doblaje, que grabas la misma voz muchas muchas veces entre sí para simular un coro, pero era sólo una variante del demo y si hubiera tenido un coro completo frente a mí lo habría arreglado más, avanzado y dividido en más piezas, cada vez que lo escucho me siento como no es como lo quería, debería sonar más como Gregorio Allegri, en cambio suena como un grupo de estadounidenses de los ángeles parados y cantando en una habitación, definitivamente lo haremos mejor en futuros discos en la medida en que tengamos coros, pero probablemente lo haremos en algún momento, nunca volvería a grabar el álbum, hay muchas otras cosas con las que estoy feliz y que no quiero recrear, sin embargo si la banda existe lo suficiente está en la agenda y sería divertido hacer un álbum con una orquesta, hay algunas canciones que me gustaría hacer en esa versión, una vez que tengamos cuatro o cinco álbumes en nuestro haber podríamos intentar hacer algo como eso y luego aprovecharíamos la oportunidad para tener coros adecuados y hacer tomas alternativas, realmente no, incluso si son demos completos, los textos a menudo no son completamente claros cuando hacemos demostraciones, si una canción tiene tres versos el cantante puede cantar uno, luego lo recortas y lo pegas y así mismo con los coros, se pueden tallar descuidadamente, incluso si todos los componentes están allí como deberían estar, un ejemplo es la intro en latín de infestisumam, se ha discutido si es realmente latín o no y debo admitir a regañadientes que no siempre es un latín completamente correcto, es un demo y todas las melodías están ahí como deberían estar y suenan como debería, pero hay algunas sílabas que son solamente vacías, creo que es valioso mostrar cómo se terminó la canción, podría sentirme completamente diferente en 10 años y podría cambiar de opinión, gracias por acompañarnos, si te gusta nuestro contenido suscríbete, síguenos en nuestras redes sociales, además date una vuelta por nuestros otros vídeos, hasta pronto, somos Ghost en Español.